Esta canción para mí es muy especial porque mi segunda hija se llamó Daniela, gracias a esta canción. Esta canción es del grande Víctor, que yo me llamo Víctor por el de paso, así que vamos, todo coincide. Dulce de Daniela, una canción muy especial que dice así. Dulce de Daniela Dulce de Daniela Pinta con tu corazón Ese un tipo dulce de Daniela Hay alguien que viste a ti Un mundo nuevo Pinta desde mi Fíjate dentro del pie ¡Vá! 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 A ver, ¿cómo dices? Todo en arriba ¿Dónde está Daniela? ¿Qué necesitas? ¡Vá! 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 ¡A ver! ¡Vá! 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 ¡Vá